Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Los velos siempre serán deslumbrantes, pero el complemento perfecto es un tocado que no solo lo realza, sino que ayuda a sujetarlo o lo sustituye cuando la novia tiene que retirarlo después de la ceremonia para bailar toda la fiesta luciendo espectacular. Te traigo las tendencias 2022 de tocados de novia. Quédate para conocerlos. Comencemos. Este año hay muchas opciones para complementar tu look nopcial. Desde pins, finas cadenas y piezas con cristales, hasta broches, peinetas y flores de seda. Antes de elegir, ten en cuenta tu apariencia general y el estilo del peinado, así como el tipo de velo y cómo sujetarlo si lo usarás. Ten en cuenta que si usas velo, podrás llevar un tipo de tocado para complementarlo durante la ceremonia, pero al retirártelo para la recepción, bien puedes cambiar de tocado para transformar tu look y así lograr que las fotografías sean aún más impresionantes. Para las novias, ya sea que usen velo o no, un accesorio para el cabello elegante o dos puede mejorar cualquier look de boda. Hay ocasiones en las que un velo largo no queda bien con un vestido, especialmente para ceremonias pequeñas o civiles. Para estos momentos, también en este 2022, hay muchas opciones de tocados que te ayudan a crear tu look nupcial. Veamos. Pins o alfileres. Los pins o alfileres son horquillas decoradas que funcionan con trenzas, chongos o moños y estilos medio recogidos para bodas románticas, rústicas o boho y crean un look elegante y lujoso. Los pins en un peinado medio recogido de construido o en unas ondas de playa sueltas tienen gran impacto. Si buscas un estilo sencillo y discreto, estas horquillas son perfectas. Cadena para el cabello. El look de novia bohemio elegante es una de las tendencias nupciales más populares del momento y las cadenas para el cabello ayudan a crear este estilo boho chic poco convencional. Es perfecto para bodas de playa o campo y puede llevarse con el cabello recogido o suelto. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Por favor, apoya al canal dando like, compartiendo con quien creas que puede gustarle y dando clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Peinetas. El peinado de ondas sueltas tanto estructuradas como desordenadas pueden ser recogidos en el lateral para un estilo refinado. Este se logra colocando peinetas. Las hay en muchos tamaños, desde pequeñas para dar un acento, hasta juegos que crean un tocado largo. Y las hay en infinidad de diseños como cristales, perlas y florales. Clip. Para resaltar la silueta de un vestido corte sirena, un clip para el cabello adornado con perlas, cuentas o cristales es perfecto. Y con tantos estilos para elegir, es fácil encontrar algo que encaje con el estilo de tu boda. Funcionan con un peinado recogido en la parte posterior o lateral, aunque también se pueden usar con el cabello suelto. Piezas de cristal. Si llevarás un peinado recogido pero quieres un tocado más delicado, puedes optar por una pieza de cristal que traza una coronilla en tu cabeza y se entremezcla dando brillo sutil a tu peinado. Los diseños son generalmente florales. Diadema. Una diadema sofisticada con incrustaciones de perlas y cristales como estas, añade un toque extra a tu atuendo desde un traje de pantalón a un vestido elegante. Estos diseños van desde hermosas perlas a deslumbrantes cristales y elegantes diseños florales que acompañan estilos atrevidos y glamurosos. Tiara. Si bien puedes pensar que las tieras solo están reservadas para la realeza o Miss Universo, debo decirte que están de moda desde hace tiempo. Los estilos van desde opulentos y majestuosos hasta sobrios y minimalistas. Hay una tiara de boda para cada futura novia. Estas tieras pueden crear un hermoso estilo clásico o dramático. Funcionan muy bien con cualquier estilo de peinado. Enredadera. Esta es una tendencia que está siendo muy popular. Las enredaderas se pueden doblar y colocar en diferentes formas y posiciones para acentuar cualquier peinado. Se puede enredar en la parte posterior de un chongo, alrededor de la coronilla, en la parte superior de la cabeza como una diadema o para una apariencia aún más dramática se puede colocar sobre la frente. Corona de flores. Para aquellas que aman el aspecto bohemio, una corona de flores es ideal. Para bodas de verano, jardín, campo o playa, una corona de flores vibrantes le dará un look fresco a tu estilo nupcial. Las coronas florales son el accesorio tradicional para el peinado de novia y hay una para cada tema de boda, desde rústicas hasta elegantemente elaboradas. Flores en cascada. Una flor en el cabello para tu boda es hermosa, pero una cascada de flores es espectacular. Va bien con peinados medio recogidos y trenzas desordenadas. Es perfecta para una boda informal en exterior y un estilo suave y romántico. Este tocado ayuda a crear un look floral único, femenino y romántico, digno de un cuento de hadas. Como pudiste ver, las novias bohemias que buscan inspiración en la naturaleza encontrarán tierras elaboradas con motivos florales que son en complemento perfecto para un ramo de flores simple y fresco. Para las novias minimalistas hay diseños vanguardistas y para las novias que buscan un ambiente vintage hay opciones hermosas. Desde diseños con cadenas, perlas y coronas de flores hasta delicadas piezas con cristales, están todos los estilos contemplados para cubrir a cualquier look de novia. Y que combine a la perfección con tu velo para hacerte sentir como una princesa. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.